El Departamento de Policía Uraba, la seccional de tránsito y transporte, en coordinación con las alcaldías municipales, con sus entidades de tránsito municipal, con el Ejército Nacional, ya hemos dispuesto los planes de control para este puente festivo. Estos planes van orientados precisamente al cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenados por el Gobierno Nacional y para evitar que este festivo se vaya a convertir en un festivo cotidiano donde las personas vengan a hacer actividades de turismo y no estén cumpliendo con las medidas de aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno. Se van a hacer planes que van orientados al control del ingreso de la subregión y también planes a nivel local en cada municipio para evitar salidas de campo, salidas de turismo, salidas de recreación y sobre todo también para evitar que se reúnan y se aglomeren para realizar fiestas clandestinas.